Hola amigos, un saludo. La mosca que vamos a montar hoy es una mosca ya bastante conocida, pero en un color que se utiliza más en algunas zonas. Es un ecienúrido también, torrentis, y en lo que es la morsa, lo que es el torno, vemos un anzuelo que tiene pues cerca de 13 milímetros, desde ahí de la anilla hasta la zona de la curvatura. Es una mosca grande y yo voy a intentar imitar los cercos que tiene, las colas, con dos puntas de raquis de gallo de león. Es una manera también, hay otros materiales, se podrían utilizar también lo que es ahora mismo la propia pluma, pero podemos utilizar también un material como este, que es completamente natural y que, bueno, con un poquito de, con un poquito de suerte, pues se nos queda ahí abierto y bueno, nos imita y nos da estabilidad en la mosca. La seda para el cuerpo, pues es un poco ya la habitual, es una, un 221 de Buterman, es un color teja, que llaman estos colores, pues tonos marrones rojizos y lleva una brinca en color amarillo, en este caso es amarilla. Hay montajes que utilizan un color anaranjado, también se puede utilizar otro color que es bonito, que es el color crema, un color vainilla o avellana, como se suele también denominar, pero yo voy a utilizar el amarillo para que se note el segmentado. Y la seda de montaje, pues la que ya hemos visto, la, esta seda de Buterman, que es una seda que, bueno, que puede tener, en este caso yo voy a utilizar dos cabos, aunque puede tener, bueno, estas son de tres cabos, ¿no? Lo que pasa es que con un cabo queda un poquito mínimo, un poquito corto el cuerpo, en una mosca tan, tan voluminosa, tan grande, pero yo creo que con dos cabos nos queda bastante bien. Lo llevamos hacia adelante, que nos dé, luego hay espacio para hacer el, la cabeza, poner las puntas de pluma y un, un collar de un gallo, en un tono también así como amarillento, y ahora comenzamos con, con el proceso de llevar, voy a mojar un poco para que no se nos, no se nos pegue en exceso, de llevar desde atrás hacia adelante la, la seda. Esta es una mosca que funciona muy bien, pues, en muchos ríos del norte de España, pues durante los meses también, desde mayo, junio, luego ya va cambiando de coloración, pero, pero esta es una mosca bastante, bastante bonita, en esos tonos color teja, que a todos los pescadores, pues nos parece que es casi como la mosca comodín, son tonos marrones, tonos tejas, pues son muy, muy utilizados y también, pues muy, muy de pensar, esta, esta va a hacer, va a hacer algo, ¿no? Y ha subido un poco el este, que se me queda un poco abajo, le tengo que dar bastante distancia, en muchas ocasiones, para que no, para no enredarme, y luego me cuesta subirlo. Bueno, cortamos ahí el exceso, todas esas puntas que nos van quedando, la verdad que muchas veces, también son para utilizarlas, a lo mejor en unas moscas más pequeñas, pero, no podemos, ahí va, no podemos descartar todo ese material, tenemos que guardarlo y, y bueno, poderlo utilizar en su momento. El amarillo lo vamos a utilizar y vemos que ya la segmentación, pues es bastante, bastante marcada. Esto luego, una vez que, una vez que se nos moje, pues desaparece un poco. Ahora se nota mucho, pero luego va desapareciendo un poco ese, esa coloración. Vamos ahí, para que la brinca no se nos vaya. Y la cortamos. Si mojamos un poco la mosca, vamos a ver cómo el tono nos cambia por completo. Y como ahora desaparece mucho lo que es el cuerpo, ¿no? Bueno, eso no es, no es extraño, porque la mosca está hecha para eso, para estar en el agua. Se ton, se nota mucho, pero, poco a poco, luego, esa obsesión con los colores y demás, pues, cuando está mojada, cambia por completo. Utilizamos dos puntas de pluma, de león, para hacer, para fijarlas en la parte delantera. Y las vamos a fijar en esta parte. Luego las elevaremos hacia atrás, las llevaremos un poco hacia atrás para poner otra punta, en este caso, en este caso, de gallo, gallo en un tono anaranjado. Este tipo de pluma no es quizás la más adecuada. A la gente que puede utilizar, esto es para simular las patas, la gente que puede tener un material de gallo de león, que son más, tiene un brillo, son más finos, pues, yo creo que es mucho más, más adecuado. Pero, no se puede tener todo el material del mundo, eso está clarísimo. También es para darnos cuenta de que con otro tipo de material parecido podemos hacer también moscas, moscas que pesquen y moscas bonitas. Bueno, llevamos ya la parte delantera donde vamos a acabar de de darle unas cuantas vueltas, unas cuantas vueltas para simular lo que serían las patas. Estas alas van a quedar luego separadas. A ver, que no se me escape ahora ni se me enrede. Voy a fijarlo un poco más en la parte de atrás, ahí. Y damos unas vueltas, unas cuantas vueltas, tampoco, tampoco tantas, porque las puntas de las puntas se abren y simulan, pues, las patas, tampoco estas moscas necesitan, necesitan mucho más. Ahí nos quedan abiertas y vamos a rematar un poco en la en la cabeza. las puntas de pluma las abrimos luego. y tenemos nuestra mosca que podemos luego ya recortar un poquito las hebras de las fibras que nos han quedado ahí, las puntas de pluma vemos que también han quedado bien. y le damos le damos un poquito con la con lo que es el el pegamento para fijar la parte delantera la cabeza y tenemos nuestra mosca no sé si la veis bien bueno amigos un saludo y ¡Gracias!